Buenos días, Moncho. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Algún problema para que pueda viajar esta tarde? Bueno, el único problema son las molestias de Edgar en ese gemelo que le han dado la lata ya en la anterior semana. Pero bueno, creemos que le va a permitir participar. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo es la clínica, el dolor y demás. Pero bueno, en principio son el único problema físico que tenemos. ¿Qué ha llevado a Vasconi a ser ahora mismo el líder de la Liga? ¿Sobre todo, que han especialmente bien? Bueno, son el mejor ataque de la Liga y el segundo mejor ataque de la Euroliga. Eso quizás sea el highlight, ¿no? El titular. Sin dudas, ofensivamente, son un equipo fantástico, no solo por su capacidad de anotación, sino por su capacidad de anotación desde las asistencias, un equipo que se pasa el balón, que lee muy bien las ventajas y que las transforma. Yo creo que eso, sin duda, es el titular de lo bien que lo hace Vasconi. Bueno, sí, es la competición que les queda ahora, ¿no? Por desgracia para ellos y, bueno, para los que nos gusta el básquet, ¿no? Porque realmente han hecho una Euroliga fantástica, han jugado partidos increíbles, es un equipo que da gusto verlo. Es una pena que se hayan quedado fuera en la última jornada, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo sí, supongo que su foco estará en quedar lo más arriba posible y pelear por esa ventaja de campo en los play-offs. Por estilo de juego, por filosofía de su coach, por los jugadores que tiene. ¿A qué hay que estar especialmente atentos dentro de la existencia máxima de cualquier rival que está? ¿Que está o que está? Bueno, no podéis destapar de un lado para atapar en otro porque todos son peligrosísimos. Es un... Bueno, cuando eres el mejor a estas alturas de Liga y eres el segundo mejor equipo, tras Olympiacos, que es el líder, ¿no? En el aspecto ofensivo no lo puedo reducir a un solo jugador, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo viene a la cabeza a Howard y esa capacidad increíble, ¿no? Que tiene para anotar el último día, si no me equivoco, contra Tenerife, pues 33 con un último cuarto. Un cuarto increíble, sino el resto de los compañeros, ¿no? Porque, además, tiene muchos jugadores en el top... Bueno, varios jugadores en el top ten de asistencias, lo cual es muy difícil. Y quiere decir y muestra claramente los números, el tipo de equipo que son. Tienes que tener cuidado con todo, con su transición ofensiva, por eso es un equipo de ritmo alto, con su lanzamiento, no solo al principio, sino al final de la posesión, con el rebote de ataque, juego interior aclarado, es un equipo muy potente en el aspecto ofensivo. Y también, lo comentábamos en la tertulia, pedirte una definición más precisa sobre lo que vienes comentando de lo que es cometer errores y fallar en el equipo. Porque es lo que tú estimas que es una cosa, lo que es la otra... Bueno, pues un error es un error de concentración, por ejemplo, hacer una defensa determinada y hacer otra. Eso sería un error, eso es un error. Y fallar es tirar un tiro franco y no anotarlo. O sea, ¿me hace mal una ejecución? Claro, tú has usado la palabra correcta. Hay errores de ejecución, pues o fallos, ¿no? Fallaste, no pasa nada, esto es un deporte de porcentajes. Mejor tirador del mundo de cada diez tiros falla cuatro, ¿no? O sea, que eso forma parte del juego. Pero los errores de concentración son errores, no hay que tenerlos. Por ejemplo, otro que también con esta cosa que comentábamos ayer, cuando se llega en contrata que un jugador mediera ajustar el aro, se para en el tercer tiro de triple, ¿es un error? ¿Una mala decisión? ¿Un fallo? Bueno, depende. Ofensivamente no es un error, porque si tú te planteas, tienes un tiro abierto, ¿qué más da? Tirarlo en el segundo tres, claro, que en el segundo 24, ¿no? El error sería, defensivamente, no emparejarte con él. O no gastar una falta en una inferioridad, por ejemplo, cuando no estás en el bonus. Claro, pues pasó el otro día, por ejemplo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sí, por ejemplo. Lo otro de evoaciones, cuando no estábamos en bonus, que deberíamos haber gastado la falta, no lo hicimos y nos penalizó. ¿Cuál es el equipo que más trata de someter a través del ataque? Sí, hombre, ellos... Cuando destacas mucho en un aspecto donde eres excepcional, como son ellos, en el aspecto ofensivo, parece que la defensa, pues, ya tal, ¿no? Como diría el otro. Son muy buenos defensivamente también, porque son muy buenos uno contra uno, son el mejor equipo en rebote defensivo de la liga. Y eso les permite desarrollar bien el contraataque, el juego en transición, con llegadas con picarrol, con mucho lanzamiento de tres, con sus pibos corriendo. Aunque hagamos el análisis por separado, y me repito por enésima vez, la defensa y el ataque van de la mano. Y que seas bueno en uno, te ayuda a ser mejor en el otro, y viceversa, ¿no? Entonces, sin duda, es que en ataque son... Nadie hay como ellos en la liga, en esa nadie, o sea, son el mejor. Y ya he dicho lo que ocurre en la Euroliga. Entonces, como ese aspecto destaca tanto, no se hace olvidar lo otro, pero defensivamente son un gran equipo también. Fue un partido donde tuvimos acierto, es cierto, pero creo que defensivamente también estuvimos bastante bien, aun así, habiendo alcanzado una ventaja buena, ellos fueron capaces en nada de recortarla. Y ponernos en problemas, un partido redondo en todos los aspectos, que es lo que tienes que hacer para batir a un rival de este nivel. Creo que ha perdido cuatro partidos, no acaba de liga regular, eso quiere decir lo potente que es el equipo vasconista. Entonces, para ganarles, tienes que hacer todo bien, no vale con ser muy buena atrás, sino a notas, y viceversa. Hablabas antes de jugar, que es el más entero a la vista, y probablemente el que más juego se trae, pero yo no sé, a mí si me dijeran de quitar a uno, no quitar a Darío Stomson. Sí, Darío Stomson es un jugador, bueno, y Jederaitis, y el otro, y el otro, y Marinkovic, que está jugando a un nivel altísimo, todos están jugando muy bien, porque para que el equipo rinda, yo creo que es una corriente que se retroalimenta, ¿no? El bien hacer de unos, o el buen hacer, perdón, de unos, hace bueno al equipo, y viceversa, el dispositivo táctico del equipo beneficia a los jugadores. Pero por responderte, al margen ya de, como entrenador, de ver a un jugador que tiene una capacidad de pase excepcional, físicamente muy bueno, muy buen defensor, capaz de finalizar acciones, en tráfico, combate, capaz de lanzar de tres, pero es el mejor pasador de la liga ahora mismo. Y sin duda es un hombre muy importante para ellos y para cualquiera en el que juegue. Y si a mí me preguntas como espectador, bueno, pues da gusto ver jugar a ese tipo de jugadores, que son capaces de anotar, pero sobre todo son capaces de hacer buenísimos a los compañeros. Además, estéticamente es un jugador que es muy divertido verlo jugar. ¿Oye una más al margen de partidos? ¿Ayer charlando con Álvaro Mendoza? En los 104 partidos, casi estamos filosofando más que hablando. Y le decía si tenía la sensación de que este año las 12 victorias parece que salió. Habrá un poco lo que he contextualizado de que un poco con las expectativas y una manera de que el año pasado la 12ª fue contra la libertad y aquello fue una fiesta enorme por todo lo que comportaba y en esta parece como si formase ya parte del miedo. ¿Tienes esa misma sensación? ¿En esta? ¿Se valoró un poco menos la permanencia esta temporada? No lo sé, yo sé la evaluación que hacemos dentro, que es lo importante, pero sí he visto la entrevista con Álvaro, que además alcanza un hito a nivel numérico importantísimo, no solo por el número de partidos, sino por el cargo que representa, que es ser capitán del equipo y él decía algo así como claro, cuando te quedas una victoria de la Copa del Rey, cuando estuviéramos tan cerca de hacerlo y has estado en posiciones bueno, pues nobles, todo el año, pues lógicamente si viniésemos de 5 o 6 derrotas y ahora ganáramos 4 o 5 seguidas y hiciéramos un ras final comencemos, no sé, en la primera temporada CB en la que estábamos nosotros de entrenadores que me parece que ganamos los últimos 10-7 y nos salvamos en la penúltima, pues también fue una fiesta, pues sería, ¿no? Pero lógicamente como ha sido en esa posición y estás en esa pelea por esas plazas, bueno, pues quizás la sensación sea bueno, pues menos no sé, se perciba de forma diferente fundamentalmente, pero nosotros ahora mismo tenemos el objetivo de seguir peleando y ganar partidos para poder estar lo más arriba posible y lo vivimos con la misma con la misma tensión, ¿no? ¿Más preguntas? en esa bola, gracias.